Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría por abrazarte y no regresar. Tanta vida yo te di, que por fuerzas llevas ya, solo a mi. No pretendo ser tu dueño, mira yo soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno y soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años y muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero ya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Tanta vida yo te di, que por fuerzas llevas ya, solo a mi. Tanta vida yo te di, que por fuerzas llevas ya, solo a mi. No te de, que por fuerzas llevas ya, solo a mi. Tanta vida yo te di, que por fuerzas llevas ya. ¡Gracias! 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 Y la vida feliz